Comienza la siembra de garbanzo en el centro y norte de nuestra provincia de Córdoba. La importancia de sembrar una semilla fiscalizada y de calidad. Bueno, ya estamos sobre la fecha de siembra de garbanzo. La semana pasada arrancamos a sembrar los primeros lotes en el norte de Córdoba. La importancia de que esta siembra sea con semilla fiscalizada la podemos resumir en tres beneficios. El primero es que estamos usando semilla con alto poder germinativo y eso se traduce en menos kilos por hectárea. Un segundo beneficio es la pureza genética de esa semilla que se traduce después en lotes más homogéneos. Sobre todo para la decisión de secado cercano a la fecha de cosecha. Y un tercer beneficio es asegurarnos una sanidad buena de esas semillas que estamos sembrando. Principalmente por tres enfermedades que en los últimos años nos bajaron mucho los potenciales de los lotes. que son fusarium, risoctonia y ascoquita rabiae, que es la rabia del garbanzo. En nuestra zona el total de agua necesaria para llevar adelante un buen lote de garbanzo es muy variable. Depende mucho de los suelos, depende mucho de los ambientes, pero podríamos sintetizarlo diciendo que con entre 300 milímetros y 400 milímetros, 450 milímetros, teniendo en cuenta el agua que tenemos en el perfil a la hora de sembrar, tendríamos que tener asegurado un lote de unos 18 quintales, 18 o 20 quintales. Los exportadores ya están considerando priorizar la compra de lotes que sean sembrados con semilla fiscalizada porque se aseguran, además de que los lotes son más parejos para el momento de secado, en la exportación se aseguran un tiempo de cocción de ese producto homogéneo también. Nosotros notamos una mayor concientización desde el punto de vista del productor en el uso de semilla fiscalizada. Lo estamos viendo en la mayor demanda de esta semilla, tanto por las grandes empresas como por el pequeño productor. Para aquellos productores que hoy necesiten semilla fiscalizada y decían iniciar su siembra con una semilla de alta calidad, nos pueden contactar, nosotros comercializamos semillas de las variedades Felipe, UNS Inta, Kiara, UNS Inta y Norteño.